En dependencias del establecimiento, el Liceo Comercial Miramar presentó la Feria Gastronómica Sabores del Mundo 2021 e incluyó platos típicos de Chile, Perú, México, Francia, China e Italia, donde los alumnos de cuarto medio prepararon recetas icónicas de cada nación en formato de banquetería con delicadas decoraciones y salsas. Además, cada stand reflejó la cultura de los países rescatando sus trajes típicos, colores y decoraciones tradicionales, evidenciando de manera práctica y presencial lo aprendido de modo remoto durante el último tiempo. Uno de los objetivos nuestros como Liceo era poder retomar todo lo que tenía que ver con el trabajo de los talleres. Entonces, desde el semestre pasado nosotros ya comenzamos con los cuartos medios a hacer algunas clases presenciales y este semestre ya comenzamos de lleno. Entonces, lo que se está viendo hoy día es el fruto del trabajo práctico que se realiza en el taller de los estudiantes, que es una de las problemáticas que tuvimos el año pasado por el tema de la pandemia, donde no se pudo trabajar en forma directa con los estudiantes, a pesar de que sí se hizo en forma online, que no es lo mismo por supuesto, pero el desafío grande era que los estudiantes, los que aprendieron online, pudieran ahora poderlo emplazar en lo que se está viendo y se hizo realmente de forma magnífica. Así que estamos muy contentos, muy llenos de alegría por esto que acaba de ocurrir, que es una tremenda presentación de la especialidad de gastronomía a los alumnos de cuarto medio. La finalidad de esta feria es acercar a los alumnos a la gastronomía internacional, no solamente a enfocarnos en lo chileno, sino que también en lo internacional. Así es que hay una variedad de distintos tipos de preparaciones, decoraciones, representación de colores de las banderas, por ejemplo, de cada país. Y lo importante es que ellos han podido desarrollar cada una de las recetas, han trabajado en forma autónoma, han trabajado en equipo y han hecho lo que ellos deben aprender a hacer para ser buenos gastrónomos que van a entrar al mercado laboral ya este próximo año. La gastronomía logra muchas cosas, entre ellas mueve a las personas, da a conocer nuevas culturas y relata la historia de países o regiones. Permite además descubrir nuevos sabores y ayuda a que estudiantes logren las metas que tienen por delante. Es por esto que la Feria Sabores del Mundo 2021 tuvo como objetivo conectar a los alumnos con este sentimiento tan noble como es el amor por la gastronomía. Aprender aún más del resto de las comidas porque ahora con todo el tema de que ha llegado gente de afuera para integrarnos a su comida, a la gastronomía. Para todo eso nos sirve actualmente la gastronomía y para conectarnos como personas porque la comida es algo que nos une a todos y la gastronomía está en todo el mundo y es algo que compartimos. Y para mí es importante la gastronomía porque más acá en el liceo, en Miramar, porque nos ayuda a que cuando salgamos de acá podamos tener una base para poder estudiar algo o poder salir directamente a trabajar. Los talleres y actividades presenciales efectuadas por el establecimiento han tenido una excelente recepción por parte de los alumnos, apoderados y comunidad educativa, lo que evidencia el buen trabajo del liceo y la esperada vuelta a la normalidad en cuanto al aprendizaje de modo presencial, lo que según los propios estudiantes es de suma importancia en las carreras y oficios técnicos.